Martín Guzmán, organizando la visita a la clínica de Daniel Orzanic, el ex capitán de la Copa Davis, estará en Tucumán este fin de semana. Exactamente, este viernes 28 y este sábado 29 en la Academia Isigson, en la Avenida Perón al 1000, va a estar trabajando con nosotros. La verdad que es una presencia muy importante porque es una persona que realmente sabe muchísimo de tenis. Es el único capitán del equipo argentino que ha logrado la Copa Davis, eso no nos tenemos que olvidar. La verdad que viene trabajando hace mucho tiempo y bueno, esto está destinado más que nada a las chicas del club de la Academia Nuestra y también un grupo que se llama Adictas al Tenis, que son aproximadamente 50 mujeres y son las que se han movido mucho para poder traerlo y generar esta clínica que va a ser pura y exclusivamente de dobles a lo largo de todo el día sábado y el día viernes va a estar trabajando de 4 y media a 6 y media con los chicos de competición de la Academia más algunos invitados de otros clubes. ¿Hay cupos todavía? No, no, los cupos ya están completos, tanto los de los chicos como los de las mujeres también el día sábado, así que la verdad que los esperamos a todos ahí. Te quiero comentar también que a partir de las 7 de la tarde del día sábado, él va a dar una charla para los padres de los chicos de competición, para los padres de los chicos de escuelita y también para el público en general. Tiene fines solidarios, me comentaba. Exactamente, esto necesitamos, si bien no se va a cobrar una entrada, necesitamos que la gente lleve alimento no perecedero, porque lo vamos a donar a dos escuelas de alta montaña, del Ñorco y Lara, que tenemos un profesor que trabaja ahí, así que nos parece muy importante también esa parte.